Felicitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, el arroz, o tú vas a estar aquí de pinche. Pero como va a ser el primer día, mira, mira, empezamos a las 11 de la mañana a limpiar la cocina, a las 2 de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha de todo, y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdías. Mojosas, dice, risita, esto no se puede fregar sin en la pileta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegrada, de tanto está agachada la pileta, fregando la olla y todo, y eran las 2 de la noche, dice, bueno, vas a descansar ya. Se ha limpio la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante, coge las amarras y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua, y con el azahar del agua se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa, se limpiaba eso de las paelleras que estaban todos mojos. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y risita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate a dónde las hechas, que mañana tienes que ir a por ella. Y cuando salgo, eran las 2 de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dio, la estiré, le puse un palo, y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? Allí le da hasta el jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo, para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por las paelleras, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, en las chanclas. Todo despeinado, porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Y tú. Y tú. Había subido la marea y construí una paella. Y tú. Y la encontré, porque estaba la paellera agarrada. Entre metí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera. Y al otro la mente paellera. ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua del restaurante! Había subido la marea. ¡Llegaba el agua del restaurante! ¡Llamaba, llama, llama, para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! que trae un país no vea a Sevilla y al último que cuando ya salió la vida de regla estamos llorando me cobró el tío y ya no fui más me fui andando a coer los amarillos hasta hoy me mandó por la noche abrió la mano el agua y por la mañana había subido en el barco ese en el petróleo en el petriense y ya no trabajé para la cocina ya voy a decir la cocina pues no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla ay ya aburrecí la playa es muy raro los dos ya está Jesús no es para tanto así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en China vamos ay 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 ay